Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien y bueno hoy vamos a conocer un software para recuperar nuestros archivos borrados, archivos eliminados de nuestro dispositivo Android, va a ser también compatible para iOS, también vamos a poder recuperar archivos desde una tarjeta SD y si nuestro smartphone está roto, por ejemplo que la pantalla está en negro o por ejemplo que el tag team no funciona, también va a ser una copia completa de todo lo que está en negro. Todo lo que tiene por dentro y vamos a poder recuperar todos nuestros archivos, así que bueno vamos a conocer este excelente software. Listo, acá tenemos el programa que se los dejaré aquí abajo en el video para que lo puedan descargar, se llama Wondershare Dr. Phone y bueno es un programa muy sencillo e intuitivo y nos ofrece una serie de características bastante interesantes. Vamos a la primera que tenemos acá, recuperar datos de Android, aquí vamos a conectar nuestro dispositivo independientemente de la marca que sea, sea chino, sea cualquier teléfono, una vez que lo reconocen va a ser un escáner, ahorita lo veremos, vamos a explicar rápido. Y aquí vamos a poder recuperar todos los archivos, vamos a poder seleccionar si queremos mensajes, fotos o WhatsApp o lo que sea. Acá tenemos recuperar datos de una tarjeta SD, acá tengo yo mi tarjeta SD, la unidad E de 32 GB que la he usado en una cámara deportiva y también en Android, en el teléfono, entonces ahorita veremos también un poquito. Acá tenemos extracción de datos de Android, dispositivo dañado, acá tenemos por ejemplo dos opciones, si nuestro dispositivo no funciona no podemos acceder al sistema o a la pantalla táctil o si la pantalla está negra o la pantalla está rota, entonces seleccionamos y aquí seleccionamos el modelo. ¡Gracias! 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 Acá tenemos más herramientas, tenemos eliminar pantallas. La pantalla de bloqueo de Android, esas herramientas, bueno, van añadiendo más adelante. Acá podemos eliminar el patrón, también funciona solamente con teléfonos Samsung pero también está bastante chévere, le damos acá inicio y bueno aquí conectamos el dispositivo que tengamos de nuestro Samsung para así quitar el password, quitar el patrón de bloqueo, la contraseña. Entonces el programa es gratis, es muy sencillo de usar, tenemos las siguientes funciones, yo creo que para todos servirán la primera y la segunda que es la que vamos a usar más frecuentemente, ¿no? Porque las demás son para Samsung, así que vamos a la primera, yo voy a conectar mi Nexus 5 por acá que lo formate hace poco, le metí algunas imágenes, le he borrado algunas cosas, entonces bueno, dice está instalando dispositivos, ahí los controladores, vamos a esperar que instale, dice por favor espere. Y listo, ahí se ha conectado, cuando lo van a hacer la primera vez les va a pedir que aquí en el teléfono que le den aceptar para que se pueda usar acá en el dispositivo. Entonces bueno, acá dice seleccione el tipo de archivos que queremos recuperar, yo por ejemplo selecciono todos, contactos, mensajes, historial de llamadas, mensajes de WhatsApp, fotos, vídeos, audio y también documentos. Entonces le vamos a dar a siguiente y tenemos dos modos de escaneo, el escaneo por decir rápido, que escanea solo los archivos borrados y el escaneo completo, 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 donde pues va, se va a demorar más, pero nos va a sacar pues aún más los archivos. Vamos a darle acá rápidamente a los borrados, le vamos a dar a siguiente y vamos a ver que el software empezará a funcionar. Yo ya he hecho algún escaneo anteriormente, entonces por eso le metí más imágenes y más documentos para que me arroje más resultados, porque ya anteriormente ya lo había formateado el dispositivo y pues ya se había borrado todo. Así que bueno, vamos a esperar, este escaneo pues es bastante rápido. La verdad el programa funciona muy bien, a mí en lo particular me gustó mucho, ya hemos visto anteriormente el Disgiger, que es una aplicación también para Android. Este programa también tiene una aplicación en Android y iOS, bueno aquí me dice que le damos permiso de superusuario, le vamos a dar a permitir acá en nuestro dispositivo y ya vamos a esperar que continúe todo el proceso, ¿no? Listo, ya después de eso me sale ya la información de mi dispositivo y ya me dice que está ya el análisis comenzando, acá tenemos el botón de pause, el botón de stop, me dice toda la información de mi dispositivo acá. Y bueno, vamos a esperar que el análisis termine a ver qué resultado me da. Bueno, en este caso solo me arrojó tres resultados de tres contactos que había borrado, no me arrojó más resultados, ya saben que tenemos la otra opción que es la que se demora más. Y bueno, esa podemos también probarla, así que bueno, vamos a darle acá a regresar, vamos a darle a recuperar datos de la SD, le vamos a dar acá a siguiente. Tenemos modo estándar donde vamos a solo analizar los archivos borrados, escanear todos los archivos y aquí pues un modo avanzado que va a ser mucho más fiable. Vamos a darle rápido porque bueno, el vídeo no tenemos mucho tiempo y empieza a escanear, yo creo que aquí vamos a tener muchos, bastantes más resultados. Bueno, tenemos galería, acá ya tenemos dos que me está ya recuperando. Vamos a ver qué más, qué más resultados arroja, por acá tenemos vídeos también y bueno, audio también está recuperando bastantes formatos por acá. Y listo, pueden ver que el programa funciona correctamente en las opciones de acá abajo con el dispositivo Samsung, también funciona fenomenal. Y yo creo que es un programa que hay que instalar, un programa que hay que tenerlo porque la verdad es bastante bueno. Así que bueno, vamos a darle acá a stop, ya podemos ver en galería y tenemos ya dos imágenes por acá, por acá tenemos algunas otras de más. Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo, yo aquí les voy a dejar el programa para que ustedes lo puedan probar. Quizás a mí no me funcionó muy bien en cuanto a mi dispositivo, ya que lo tengo recientemente formateado, me recuperé unos contactos, también no probé el modo avanzado. Así que se los dejo para que ustedes lo puedan probar, es gratuito y antes de comentar, no, esto no funciona, comentar cualquier problema, pues pruebenlo, a ver si les funcionó. Si no les funcionó, pues comentan, no no me funcionó y si les funcionó, pues comentan, dejan su like, agradecen, comparten el vídeo y bueno, nos vemos en otro vídeo. Chao.